Bienvenidos a un nuevo video del canal El día de hoy vamos a continuar con esta serie sobre la olimpiada de ajedrez Habíamos iniciado con una miniatura que se dio en la ronda 1 Para los que no la vieron, les va a salir en la descripción del video Una miniatura de tan solo 19 jugadas que se dio en la primera ronda El día de hoy vamos a ver la partida que se dio en la ronda 2 En el match que se realizó entre Armenia y Andorra Armenia ganó este match por 3 a 1 Y la partida de hoy día que vamos a revisar se dio en el tercer tablero Que enfrentaba al gran maestro Con las piezas blancas, el candidato a maestro El candidato a maestro Joseph Rivera Y con negras el gran maestro Manuel Petrosian Con el jugador de blancas 2.228 de Elo Fide Y El gran maestro 2.610 Es una partida muy instructiva sobre como Jugar contra la apertura escocesa Sobre todo si te entran en esta línea que se dio en la partida que es un poco irregular Bueno vamos a ver la partida No sin antes invitarlo a suscribirse al canal Para poder disfrutar de toda esta serie gratuita De la olimpiada En la descripción del video vamos a dejar el link de la playlist Muy bien Entonces la partida comienza así E4, E5 Caballo F3, caballo C6 D4 Esta es la jugada que da nombre a la apertura escocesa Las negras por lo general capturan acá Peón por, caballo por Y acá eligen entre dos sistemas Entre caballo F6 Y alfil C5 que son las jugadas principales También hay otras ideas Como alfil B4, dama H4 Un poquito menos jugadas O la de la partida Que es dama F6 Dama F6 generalmente transpone a la jugada de alfil C5 Generalmente contra elfil C5 Bueno una de las líneas principales Es alfil E3 Y ahí se puede jugar dama F6 Transponiendo Transponiendo Por ejemplo C3 y se transpone Muy bien La partida siguió con dama F6 Las blancas jugaron alfil E3 Alfil C5 Bueno como les decía Esto transpone a la jugada A la vez de iniciar con dama F6 Iniciar con alfil C5 Las blancas jugaron C3 A lo que las negras jugaron Caballo E7 Jugada principal Y las blancas jugaron Este movimiento alfil B5 En esta posición La jugada principal es Es alfil C4 Esta es la jugada principal Hay varias maneras de jugar Por ejemplo Una es B6 Otra es dama Dama G6 por ejemplo También es otra opción Atacando a los peones De E4 Y G6 Bueno La partida continuó Las blancas no optaron Por la línea principal Sino que jugaron Una línea media secundaria Como alfil B5 Las blancas jugaron alfil B6 Dejando protegidos alfil En este tipo de posiciones Es importante Tener las piezas protegidas Para evitar alguna sorpresita Por ahí Con algún descubierto Enroque corto de las blancas Enroque corto de las negras Las blancas jugaron A4 Las negras jugaron A5 A4 Bueno Hay ideas Con más adelante Jugar un avance de peón A5 En algunas posiciones Las negras evitaron eso De a raíz con A5 Las blancas juegan caballo A3 Caballo A3 El caballo de A3 Puede ir para C2 O para C4 sobre todo Atacándole alfil Entonces las negras Jugaron D5 Rompiendo inmediatamente El centro Esta es una de las jugadas Que si hacíamos Si las blancas Hacían alfil C4 La impedían Pero bueno Como jugaron alfil en B5 Las negras aprovechan Para romper en D5 Luego de caballo por caballo Peón por caballo Alfil por B6 C por B6 Retiran el alfil A la casilla de D3 Las negras también Desarrollan su alfil A la casilla de C Dependiendo El peón de D5 Y luego de E por D5 Caballo por D5 Se llega a una posición Muy interesante Si bien el material Está igualado Y las piezas negras Están un poquito más activas El caballo por ejemplo De D5 Puede saltar a F4 En cualquier momento Y coordinarse con un ataque En el flanco del rey Importante darnos cuenta También que en el flanco del rey En el enroque Para ser exacto Las blancas no tienen el caballo en F3 Que se considera el mejor defensor del enroque La partida continúa así Dama C2 Las blancas atacan El peón de H7 Están atacando tanto con la dama como el alfil Con dos piezas Bueno en la jugada natural sería H6 Pero Acá el gran maestro Manuel Petrosian Opta por H5 Este peón Sale del ataque Y se especula con la posibilidad De seguir avanzando H4 H3 Y tratando de crear debilidades En el enroque blanco Bueno Las blancas juegan alfil E4 Las negras siguen avanzando el peón A H4 Las blancas frenan ese avance De peón con H3 Y Las negras juegan caballo F4 El caballo ya está Muy cerca del rey Una casilla típica Para atacar en el enroque Las casillas Bueno cuando somos blancas La casilla F5 Como cuando estamos con las negras La casilla F4 La partida continúa con Alfil por C6 Atacando la torre A lo que el gran maestro Petrosian Jue alfil por H3 Capturar la torre No lleva nada bueno Por ejemplo Si alfil por torre Simplemente torre por alfil Y no se puede capturar el alfil Obviamente porque Vendría mate Luego de dama G5 Rey por ejemplo H3 Dama G2 mate Y no hay una buena defensa No hay una buena defensa En esta posición Para salvar a las A las blancas F3 por ejemplo Para que la dama defienda Tampoco ayuda mucho Porque simplemente Las negras pueden capturar Pueden capturar el peón G2 Y terminar de destruir el enroque Seguidas con ideas de H3 Dama G5 Bueno En la partida Luego de alfil por De alfil por H3 Las blancas jugaron Alfil F3 No comieron la torre Porque obviamente Estarían perdidas Ya que el ataque negro En el Franco Rey Sería decisivo Jueron alfil F3 Aparentemente una jugada Sólida de defensa Pero Las negras Haciendo uso De la táctica Ganan con la jugada Alfil por G2 Terminando destruir El enroque Porque luego de alfil Por G2 Viene dama G5 Y el alfil cae La partida Continúa F3 La idea de F3 Es que la dama Defienda El alfil Pero luego de H3 El alfil está atacado Tanto por el peón El caballo Y la dama Son tres piezas Que atacan Única jugada Para defender Torre F2 Y luego de torre 8 Caballo C4 Peón por alfil Las blancas Capturan el peón Y luego de los cambios Viene este jaque Luego de los cambios De piezas en G2 Viene este jaque En C5 Las blancas Bueno Las negras Ya habían ganado Calidad de ventaja En esta posición Y ahora cae el caballo También Cae el caballo Con ese ataque doble Hacia el rey Luego de este ataque Doble Hacia el rey Y a la torre Ambas piezas Están atacadas Ambas piezas Atacadas Y bueno Las blancas Van a quedar Con torre de menos Mueven el rey Simplemente se captura El caballo Es por eso que En esta posición El jugador De Andorra Decidió abandonar Espero que les haya gustado La partida Les haya parecido Instructivo Sobre todo El momento más interesante Cuando el ataque Que se dio En el flanco En el flanco del rey Con una posición Que parecía Completamente equilibrada Las blancas Capturan ese peón Y luego de alfil Por H3 No pudieron Terminar de defender Su rey Con seguridad La torre No se podía capturar Y tampoco Era el alfil F3 Que parecía Que sostenía La posición Era solo Una ilusión Porque luego De alfil Por G2 Y dama G5 Seguido de H3 El ataque Cuando las negras Ganan material Muy bien No se olviden De suscribirse Y compartir El contenido Con sus amigos Que les gusta el ajedrez Y dejar sus comentarios Entonces conmigo Será hasta un próximo video Que de repente Se hablará En uno o dos días más Para ir continuando La revisión De partidas instructivas Que se han dado En la olimpiada Hasta la próxima